Hola a todos, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, hoy veremos las 25 curiosidades más curiosas sobre Terence, un ave de color rojo oscuro, con un tamaño enorme, y manchas más oscuras en su cuerpo, así que sin nada más que decir, comencemos. Número 1, Terence es el único personaje que no tiene una habilidad especial en los juegos, hasta el día de hoy, aunque en Angry Birds Space hay un pequeño poder de atracción de las cosas, pero es muy mínimo, seguramente Robion no quería añadirle un poder especial. Número 2, en uno de los archivos de Angry Birds Classic, Terence es referenciado y llamado como el hermano mayor, esto causó teorías y debates hechos por los fans, sobre si Red y Terence son hermanos, teorías que hasta hoy en día siguen estando en pie. Número 3, Terence nunca ha hablado, ni siquiera ha hablado en su infancia, simplemente hace gruñidos, las únicas menciones en donde Terence habla, es en los cómics, pero los cómics no son totalmente canónicos. Número 4, Terence tiene la habilidad de aparecerse de la nada, esto lo vemos en la serie de Angry Birds Storms, y aún Robion no ha dicho el por qué Terence tiene esta habilidad, curiosamente esta habilidad no la tiene en los juegos. Número 5, Terence apareció por primera vez, en Angry Birds Classic, en la zona de Big Setup en el nivel 1, y curiosamente esta es la zona en las que más niveles es jugable, junto con Hal. Número 6, Terence tiene un primo, llamado Tony que vive en Finlandia, en el episodio On Fine Ice de Angry Birds Seasons, curiosamente Terence es muy parecido a Tony hasta tienen la misma actitud. Número 7, Terence sería el ave más grande de todo Angry Birds, esto sin contar a las águilas, su tamaño se asemeja a una roca gigante, o al mismo tamaño del polcador. Número 8, Terence sería el personaje más pesado de todo Angry Birds, más pesado que las águilas, ya que con su peso se puede llegar a hacer una gran ola, incluso es más pesado que una roca gigante. Número 9, Matilda es la esposa de Terence, ya que en las películas se confirma esto, incluso en algunos episodios de Angry Birds Stones, se ve que Terence le gusta y ama a Matilda. Número 10, Terence en el libro de National Geographic, está categorizado como enojado, seguramente ya sabemos por qué. Número 11, en la versión beta de Angry Birds 2, había un error, y es que Terence fuera más pequeño que Matilda y Guambo, error que fue corregido en las versiones posteriores. Número 12, las brunas de Terence son de color carmesí, que es un rojo más oscuro, mientras que en su vientre es de color melocotón. Número 13, la familia confirmada de Terence, sería Matilda, Tony, Zoe, y los tres polluelos que se desconoce el nombre. Número 14, lo único que le da miedo a Terence, es Águila Poderosa, esto lo sabemos a una imagen donde los Angry Birds tienen su diseño antiguo. Número 15, Terence podría estar inspirado en un cardenal del desierto, es un ave que habita en los desiertos de Norteamérica. Número 16, Terence ha causado un accidente muy grave por culpa de la ira, esto se ve en la película de Angry Birds, donde Terence es condenado a clases de control de ira, aún se desconoce el crimen que Terence hizo. Número 17, Terence en Angry Birds Stones, es interpretado por una actriz mujer finlandesa, siendo el Jaikinen, misma actora que interpretó a Estella en su serie, también ha participado en otras cintas, como Valiente. Número 18, en la serie de Angry Birds Stones, Terence es más grande que en los juegos. Número 19, Terence es el personaje más lento, ya que el personaje se tarda demasiado en hacer un movimiento, como despertar, sonreír, incluso a veces no hace ningún movimiento. Número 20, la contraparte de Terence en Angry Birds Space, podría ser una parodia y referencia a Hulk, debido a su fuerza a su color. Número 21, Terence ha aparecido en todos los juegos de Angry Birds, excepto en los spin-offs como Bad Piggy's y Angry Birds Estella. Número 22, Terence fue el primer personaje en tener un nombre confirmado, ya que el resto de las aves solo las llamaban por su color. Número 23, Terence ha recibido diferentes apodos, como el hermano mayor, Terence, espantoso, y terrores. Número 24, Terence en un capítulo de Angry Birds Stones, Terence es Santa Claus, el cual puede ser una referencia, a que es un personaje muy fuerte y extraño. Número 25, Terence tiene bastantes contrapartes, como el increíble Terence, Chewbacca, Wingman, y Aguave. Bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo, si fue así no olviden dejar su like, suscríbete a este canal, que empezaré a subir más vídeos consecutivos, y bueno los dejo con los saludos, y nos vemos hasta la próxima, chao chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.